¡Hola! Enseñe cómo poder hacer cosas tan bonitas, está con nosotros María Barros, ella es artista de origami y ahora nosotmos aquí. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias y súper contenta de tenerte aquí. O sea, ya nos has traído una muestra un poquito de lo que haces, pero cuéntanos exactamente qué es el origami. El origami, bueno, es una disciplina y se inició en China en los años 700, más o menos, y se desarrolló en Japón. En Japón. Las primeras figuras que se hicieron fueron figuras religiosas y haciendo duda naturaleza. Las primeras que se conocen son las mariposas que se hacían en rituales para el casamiento, en el mundo para las abuelas. Y bueno, después fue tomado por los árabes y se desarrolló todo lo que es la papiroflexia modular. Y finalmente llega a nosotros, que nosotros somos Sudamérica finalmente, y bueno, se ha descubierto que el origami tiene muchas ventajas y muchos beneficios para la salud. ¿Cómo? ¿Cuál es, María? Bueno, se ha descubierto que, por ejemplo, el hecho de que tú te pongas un objetivo. Ya, pues, muy sencillo que sea el objetivo. Tú tomas un cierto papel y te pones el objetivo de hacer una figurita. Te implica una concentración, te fortalece la memoria, te fortalece la conexión neuronal, evita el envejecimiento cerebral. Se ocupa, por ejemplo, todo lo que es para terapias ocupacionales para gente que ha tenido nervios cerebrales y que necesita potenciar. Y me imagino que, por ejemplo, el Alzheimer también para prevenirlo. Hay ciertas actividades, como dicen, el crucigrama, digamos, que estimula la memoria. O también me imagino para los niños que son un poquito inquietos también, al tener una actividad en la que se tengan que concentrar tanto, ¿podría ayudarlo? No, de todas maneras que los niños son los más beneficiados acá por los origamis, debido a que el origami los enseña a, uno, tener paciencia, fortalecer la concentración para todos los niños que tienen síndrome de, ¿cómo se llama? Atención. Sí, claro. A déficit atencional. Y dislexia, por supuesto. Ah, claro. El hecho es que ellos sigan un patrón y, en el fondo, aprendan a tomar un papel y seguir paso a paso, y no saltarse los pasos para obtener un resultado, no solamente les ayudan su autoestima, porque el niño con dislexia ya viene del colegio, que ya no encaja, ya muchos de los sistemas educativos no están preparados, ni tienen la, la, ¿cómo se llama? La atención, claro. La atención que necesita algo personalizado, simplemente les enseñan a todos y el niño con dislexia se demora, tiene una inmadurez cerebral que él cuesta. Entonces, a no saltarse los pasos y seguir un orden para poder tener un resultado, y eso al final, el hecho de que ellos logren hacer una figurita, les mejora su autoestima, saben que ellos sí pueden. Súper. Deberán entender todo desde el punto de vista matemático, fortalece todo lo que es el niño, todo lo que son los conceptos de insectriz, media, vértices. Espacios. Así. Y miren las bellezas, esta es una pequeña muestra nada más, les estábamos mostrando unas flores que tú haces, María, que están preciosas, y también tenemos un arreglo allá. Me gusta porque lo único que necesitamos es papel, o sea, no tenemos que hacer que ir a comprar un montón de cosas ahí a la librería, un montón de herramientas para hacer cosas bonitas. Tenemos también acá un arreglo precioso, este también lo hiciste tú. Sí, este es un oribama, oribama es un arreglo floral, esto es rama de cerizo, también es muy común en la rama de cerizo en Japón. Y este es un modelo mío, se llama flor de allí, son seis módulos, y tiene dos versiones, una que es capullo y otra que es la flor ya florecida. Estaba viendo con qué lo has insertado en la rama misma, ¿con silicona? Sí. Mira, qué bonito. El modelo mío no necesita pegamento para ser ensamblado, sí para, por ejemplo, hacer este tipo de arreglo, solamente para fijarlo a la ramita que en el fondo es como el tronquito. Claro, es el arreglo, el arreglo. Tengo acá en mis manos un libro maravilloso de origami, escrito por ti. Sí. Es hecho por ti, y miren todo lo que podemos encontrar, aquí están flores modulares de origami. Y ahí explica, a ver, como paso por paso, qué tipo de figuras hacer, qué tipo de flores. A ver, cuéntanos un poquito del libro, María, cuéntanos. Todo empezó por, como dices tú, reciclaje del papel. Yo me vi motivada, en algún minuto de mi vida tuve una, ¿cómo se llama?, estaba viviendo un momento muy triste de mi vida, la verdad es que, y también no solamente triste, con mucha pobreza. Entonces, llegaron a mí estos papeles de colores que ves acá, que es papel reciclado. Son papeles de primera categoría, pero aún así es papel reciclado. Y yo me vi en la necesidad de, 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 de inventar algo. Y empecé a hacer flores de papel, porque yo ya había incursionado desde muy joven. Yo doblo papel desde que tengo seis años. Y, bueno, obviamente que uno empieza con los, eh, modelos tradicionales japoneses, las ranitas, eh, los primeros lilios que en el fondo se sacan de una sola pieza de papel. La cago ya. Exacto. Ah. Eh, sin embargo, a mí me llegaron estos papeles pequeñitos, todos cortados, como ves, en cubitos, y no había un modelo en internet que realmente me diera una flor, eh, grande. Entonces, yo empecé a diseñar, eh, modelos que se ensamblan en módulos. Son origami modular, que se ensamblan sin necesidad de pegamento. Ah, mira. Y buscando la rosa, yo quería hacer una rosa, en el fondo, para poder comercializarla, desarrolle 30. Ah. Buscando la rosa, al final, eh, salieron calas, lilios, eh, dahlias, por ejemplo, este es uno de mis, a ver, cuéntanos, a ver. Este es uno de mis modelos de estrella, es una dahlias. Ah, qué hermosa. Qué lindo. ¿Esto, por ejemplo? ¿María? Sí. Este es una dahlias. Y este es, eh, bueno, es un tipo de lidio. Lidio. Claro, y ahí tú vas combinando, puede ser con el mismo papel, mismo color, o puedes ir combinando con papeles distintos. ¿Cómo la tienes la libertad de escoger si quieres hacerlo, por ejemplo, de un pétalo de cada color? Ah, qué lindo, hay combinada. Claro. María, te queremos pedir que nos enseñes a hacer, porque la señora también quiere aprender a hacer en la casa, y con la Emi también. A ver, te confieso que nunca lo he hecho en mi vida, así que nos tienes que enseñar el paso a paso. ¿Sí? Vale, vamos. Qué nuevo es, un avioncito, sí, el avioncito, del avioncito. Del avioncito en clase, si nos pasé. Pero, a ver, enséñanos, por favor, qué es lo que vamos a necesitar. Ya, vamos a empezar. Este es una gala. Ah, ya. Es como lo más sencillito. Y te tiene dos módulos. Vale. Vamos a empezar por este, que la verdad es bastante sencillo. Ajá. Es algo que ustedes pueden hacer en casa, pueden tomar revistas, pueden tomar periódicos, pueden tomar cualquier papel de regalo. Ese papel de regalo que lo tienes guardado hace mil años. ¿Y no sabes qué hacer? Sí, dicen que lo voy a ocupar para algo, pero no sé para qué. Y ahí está, haciendo polo. Ese, ese papel de regalo. ¿Aquí pues lo usamos, María? Puedes escoger ahí dos papeletos. Dos papeletos. Tiene que tener un cuadrado perfecto, ¿no? Sí. Sectángulo y nada. Tú nos tienes que ir indicando y vas haciendo, María, porque si no ya... Sí, es medio blanquito. Ya, vale. Ah, yo este. Doradito. ¿Uno con uno está bien? Son dos. Es que el modelo, la cara, aquí está el concio y vamos a poner aquí uno para cada... Vale. Y tienes algunos patrones... Sí, esto es lo que vamos a seguir. Es bastante sencillo. No es algo del otro mundo. No se asusten. Ya, vale. Eso es lo primero que yo les tengo que decir a mi estudiante. No se asusten. El papel no muerde. No te tienes que aprender a lidiar con él. Si no sale mal, se vuelven... Así es. Si sale mal y hay más papel. No se acaba, claro. Bueno, y qué más, a ver. Ya. ¿Esto cuánto mide, más o menos? Este mide 11 por 11 centímetros. Vale. 11 por 11. 11 por 11 centímetros. Vale. ¿Cuál es el que me pasa? Y además es una excelente forma de reciclar papel. Sí. El regalo es un bota, un montón de cosas. Puedes hacer algo útil y bonito en nuestra casa. Y después presumes... Lo hice yo. Ya. A ver. Vamos a doblarlo. A la mitad. A la mitad. La señora también en la casa tiene que ponerse a hacer esto. Si está con niños, mejora un, dos, concentraditos. Aquí en Sabores. Leo, ¿también quieres? Vente, Leo. Sí. Anímate. Ya, ahí va. Partimos a la mitad, si tiene bolitos. Sí. Sí. Lo ideal es que marquen muy bien los dobleces. Algo original la conquistó. Claro. Algo original. Es verdad. Todo el mundo se sabe la misma rosita, pero es algo diferente. Sí, no lo puedo, coño. Sí. Ya, vamos a meter un módulo dentro del otro módulo de esta manera, más o menos en este ángulo. Así. A ver, a ver. Ahí. Soy medio diféxica. Sí. Aquí te vamos a rehabilitar. Ahí. Ahí. ¿Ahí? Sí. Ahí, sí. Ahí, ahí. Ahí. Y ahora, ahora cierra. Que te quede más o menos así. Así. Pero hay que dejarlo... ¿Esto tiene que llegar aquí o da lo mismo? Claro, que en el fondo está la puntita de la cara. Tiene que quedar lo más ajustado posible. Que quede así. Ya, vale. Entonces, vamos a seguir el diagrama que está ahí. El de arriba lo vamos a doblar en este ángulo de aquí. El de arriba aquí. A ver. Y desdoblar. Así. Ah, y desdoblar. Claro. Desdoblar. Ahí está. Así. Espera. Sí. Solo va a marcar algo. Ahí. Sí. Solo vamos a marcar. No, pero espérame. Justo a la mitad ahí. Ahí. No. Sí, así es. Es que no lo vi. Ahí, ahí. Ah, ya. Bueno. Todos haciendo en la casita. Sí, ya. Sí, ya. Sí. Y ahora, el opuesto. El de ahí. Ah, y o sea, hacia arriba. Sí, hacia arriba. ¿Y lo dejamos así o solo lo marcamos? Yo realmente también lo marcamos. Por eso es importante hacer presión también, ¿no? Para que la marca después se quede ahí bien clarito. Ya. Ya. Perfecto. Y ahora. A ver, la texto es ahí. Ahí. Hay que hacer una marca que va justo en la mitad. Justo en la mitad. Ahí, ya. Ahí. Ah, ya, buenísimo. A ver, vamos a mostrar aquí. ¿Está bien? O sea, tenemos. En el fondo tenemos, ahí, ahí, ahí están las tres marcas. Tenemos un doblez aquí, otro doblez aquí y otro doblez que es hacia arriba. Hacia, como así. Claro, ahí, digamos, le doce el dedito. Aquí, pero ¿cómo lo hago? A ver, ahí. Ah, justo en la mitad también. Así es. Ah, ya, ya está. Ah, ya, miren. Ya está. Ahí. No, 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 no. Ahí va. Ahí. Sí, mira. El fondo tiene el primer paso, ahí. Ajá. Primer, segundo paso, ahí. Se me está doblando mucho. Y es ahí. Ahí, ya. Con el dedito nos ayudamos. Ahí. Ah, ya, buenísimo. Ya. Entonces, este va aquí. No, por 20. Ya, perfecto. Y ahora es el paso final. El paso final tan rápido. Sí. Tan fácil. Ponlo así durante. Mira, vamos. Ponlo hacia arriba, ponlo hacia arriba. Ponlo hacia arriba para que se te haga más fácil. Ah, esto acá. Esto. Así, así. Ya, ya, ya. Ya, esto va aquí. Aquí. ¿Dónde? Así. Ay, qué hice. Ya, esto va así. Ahí. A ver, a ver. A ver. Pero a ver, ¿de qué queda? ¿Lo ves? Ahí. Y este también ahí. Sí. Ahí se te va a poner. ¿Lo ves? Lo voy a volver a hacer, María. Lo voy a volver a hacer. Y claro, si vamos practicando, después nos vamos a volver expertas. Claro. Mira. Primero. Segundo. Ahí. Tercero. Ahí vamos bien, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y ahora, esta puntita, vamos a hacer un cucurucho. Esto va a ser un cucurucho. Ah. A ver. Ahí. Abres. Y dobla. Dobla. Ah, ahí. Ahí. Hasta ahí. Es un cucurucho, ahí está. Sí. Hasta ahí llegué. Y aquí. Así. No. Vamos, vamos. Vamos, señora. Ay, señora, ¿qué estoy haciendo? No, pero, Mati, ayúdame. Yo tampoco. El avión. Pero va bien, va bien. Oye, ya. Oye, nuestro avión es una cara. No es una tortuga. Está ahí. Oye, a ver. Está bien ahí, ¿no? Sí. Ya. Claro, ahí hacemos la forma de cucurucho. Ah, y ahora vamos a ser grande. Ah. No, imagínate si practicamos. Ay, 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 ya. Y como ven, no nos da nada más. Nada más que nuestras manos. Y un cuadradito, dos cuadraditos de papel. En ello estoy. ¿Y esto se dobla? Sí. Sí, sí, sí. Ah, ya. ¿Y da lo mismo el tipo de papel que utilicemos? Uno más pequeño, uno... La verdad, para... Para empezar, igual, pues, fijarlo con algo para que en el fondo pueda... No, ya lo logró. Bueno. Eso de que lo logré. ¡Bien! Una cala. Y imagínate recién nos vamos a tener un palito. Ah, sí, exacto. Bien, todavía entonces vamos a hacerle la partecita de adentro. Le vuelves a... A doblar. Sí. Le vuelves a doblar ahí. Ah, ya, ya, ya. Lo que habíamos sacado con el dedito. Sí. Ahí. Eso lo... Lo sacas hacia afuera y lo... Lo... Lo doblas. Lo giras. Lo giras, así. Entonces te queda ahí. Una calita. ¡Qué bonita! Y este, obviamente, el... Este pedacito de acá va... Va, 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 va... Va curvilíneo. ¿Cómo es una calita de verdad? Claro, sí. Un alcatraz, como le dicen también. ¿Ah, sí? El alcatraz. Y veo que tú trajiste además. ¿Estos son palitos de bambú? Claro, estos son palitos completamente. No tienen nada del otro mundo. Son... Eh, varillas se ocupan en arreglos florales. Lo puedes conseguir en muchos lugares. Cualquier lugar donde vendan, eh... Varillitas de arreglos florales te los puedes conseguir. No son... No son gracia. Exacto. Tú con un poquito de... ¡Qué lindo! Pero si nos imagina si podemos hacer así un arreglo con puras calas, digamos, para la casa. ¡Qué hermoso! Hechas por una tan preciosa. Te queremos agradecer muchísimo, María. Y por favor, cuéntanos, ¿dónde te podemos contactar? Bueno, eh... ¿Tienes un Facebook, redes sociales? Sí, tengo Facebook, tengo redes sociales, Papiroflexia por Tere. Yo traté de cambiarme a un... A un nombre así como más artista profesional, pero no hubo caso. O sea, a nivel mediático el Google me detectó y ya me reconoce como Papiroflexia por Tere. Y todos los likes han sido... Tú buscas Papiroflexia por Tere. En Facebook te aparece automáticamente mi página. Sí, pero así de fácil. Y el correo decidí también hacerlo igual, así que es Papiroflexia por Tere arroba gmail. Mira, ahí lo estamos viéndote, María. Ajá. Exacto. Ah, bueno, súper bien. Y ahí podemos ver todas las cosas bonitas que hay. Ahí, eso es importante porque, bueno, tú sabes que esto está comercializado, pero ustedes pueden bajar de mi portal de Facebook todos los diagramas de manera gratuita. ¡Qué bien! Hay de todos las complejidades. Hay, por ejemplo, hay modelos que son más sencillos, otros modelos que son un poco más complicados, que son para gente que ya lleva muchos años practicando Papiroflexia o Origami. Se pueden meter a Origami Chile también en el Facebook. Hay una lindísima comunidad donde pueden bajar diagramas, donde se juntan ahí todos los fanáticos y todos los terapeutas a compartir distintos diagramas. Hay muchísimas páginas, muchísimos materiales en Internet. Solamente tú buscas en Google. Te van a aparecer páginas de todo el lado del mundo. Diagramas en japonés, diagramas en inglés, en todos los libros. Simplemente yo creo que hay que buscar, hay que motivarse. A ver, se hagan lo que tú explicas de paso a paso. Bien bonito, te felicitamos. ¡Fuera, aplauso! ¡Fuera, otra vez hablamos conmigo! ¡Fuera, otra vez hablamos conmigo! ¡Fuera, otra vez hablamos conmigo! ¡Genial! ¡Que te vayas súper marieturoso! ¡Mil gracias! Nosotras vamos a seguir practicando porque... ¡Claro que sí! ¡Me encantó! Bueno, vamos a algunos saluditos de nuestros favoritos que ya se están viendo. Ya, Carlos de Miranda dice, arroba sabores ZL, ¡qué hermosas mujeres veo! Cada día florecen y son más bellas, se les quiere regalto. ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias! ¡Besitos a ti también! ¡Chao! Y también tenemos a nuestra amiga mamados punto cero de real que dice, arroba sabores ZL, ¿es posible hacer ñonquis? Mira, esta pregunta va para Leo.